por eso nadie se fijaría en mi nuca. ¿Por qué dices eso, Ruth? Si tú eres la muchacha más bella de todo este... Y, ahora que no hay nadie, yo podría hacer algo... malo. Digo, es que no sé si es un poco indecente o de mala educación. Por mí puedes hacer lo que quieras. No es lo que estás pensando, tonto. Es que me muero por probar tu helado. ¡Qué casualidad! Porque yo sé hace rato que estoy queriendo probar el tuyo. Pero un poquitico nada más. Mira que el mío está buenísimo. No me lo vayas a morder mucho. Está bien. Está bien, pero el mío está más sabroso. Tú no tienes razón. Esto yo sabes mejor. Bueno, te siento armada, tonto. ¿Tú crees que vamos a conseguir a alguien que nos quiera en la vida? Eso es justamente lo que yo sueño. ¿Con alguien que te quiera? No. Con conseguir a alguien a quien quiere. No. Un plan montado por la varonesa en la terraza de la mansión. Ayúdame. El que te tengo que llevar a tu pensión. ¿Y tú sabes cuál es el que más me gusta a mí? Cuando apareces con la excusa de hacerme preguntas para resolver el caso. Te buscaré en mi camino te encontraré por ahí Mi carro está por allá. Esperando que en mi camino e en mi camino a las de unas independientes que has